La gente de Cebu Jánico La melodía va a sonar Y un aroma de un colado Que me tiene enamorado Un acorde y un jaleón Con sabrosuras del cibao Un café por la mañana Que me tiene enamorado Con el coro de un brillín La melodía va a sonar Y un aroma de un colado Que me tiene enamorado El café que a mí me gusta Me lo brinda en el cibao El café que a mí me gusta Me lo brinda en el cibao No me niego ese gustico Que me tiene enamorado No me niego ese gustico Que me tiene enamorado No, no, no Que me tiene enamorado No, no, no Que me tiene enamorado No, 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 no ¡Ey! E enamoradito La negra, popa ¡Aguan un grande blues! ¡Grande Rodríguez! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa el sonido! ¡Iguan el ayuntado! ¡Oh, oh, oh! El café le tiene adentro, lo taparon un pilón El café le tiene adentro, lo taparon un pilón Alientico me lo pasa, por un trapo encolador Alientico me lo pasa, por un trapo encolador ¡Sí, sí, sí! Por un trapo encolador ¡Sí, sí, sí! Por un trapo encolador ¡Lo fuego! ¡Hasta allá! La marca original Esa burra ¡Ay, no, Ramón, carajo! ¿Cómo dice esa cosa, Tampora? Eso se llama llame Eso se llama llame Caracollado, musical ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Can, can, 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 can! El asorio para el pecho de la figura El hijo de Melo Enseñame los colores de figura El asorio para el pecho de la 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 figura La verdadera barca musical La verdadera barca musical El asorio para el pecho de la figura El asorio para el pecho de la figura